muy buenas guachopinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar acerca de las notas del parche 7.13 este parche que ya sabéis entrará mañana a primera hora de la mañana en los servidores oficiales además también tenemos al nuevo campeón que si os queréis informar acerca de qué hace tenéis vídeo por ahí por el canal en el que descubrimos todo lo que tiene que ofrecerlo además ya sabéis que en cuanto esté el servidor pv activo nos meteremos le daremos caña y veremos todo lo que tiene que ofrecernos porque la verdad pinta absolutamente genial tengo mucho hype por jugarlo ponerle ilso y todas esas cosas vamos ahora a hablar del parche ya en una hora cuando tengamos el pv le daremos fuerte aquí actualización del honor esto ya lo pudiste ver en el canal o hago un resumen rapidito al final de la pantalla de la partida nos sale una pantalla en la que podemos elegir a un compañero de equipo para darle honor si todo el mundo da honor nos dan un poquito de honor adicional a todos de forma extra y podemos ir progresando niveles de honor empezamos nivel 2 el máximo en nivel 5 poco a poco simplemente jugando sin que nos reporten y los reportes tengan razón pero claro si nos dan o no subimos mucho más rápido eso sí si nos reportan el reporte tenía razón además de las penalizaciones habituales el honor va a hacer un boom y se va a ir al pozo como nuestro hilo que vamos a tener también pues la pantalla de carga si tenemos ni honor 3 o más y no han dado honor en la última partida nos va a salir y este tío mola es honorable super ozon darle amor cariño y regalarle una de 15 y los fragmentos de llave van a ir ahora por el sistema de honor si estamos en nivel 2 o más nos pueden caer fragmentos de llave en cualquier momento pero la mano menos tenemos la misma cantidad que hasta ahora y a partir de nivel 3 además de fragmentos vamos a tener cápsulas las cápsulas no necesitan ninguna llave para abrirse traen como mínimo dos fragmentos y algunas también tienen fragmentos de campeón y puede que traigan recompensas exclusivas como tweets medieval o el warwick gris así que ya sabéis sed honorable ser deportivo jugar bien y sonreír es más y siempre agua y fome y positivo porque el honor lo merece sobre campeones galio pues un campeón que va a recibir un nerfeo porque este nerfeo claramente injusto no estaba nada roto y aguantaba muy poquito muy poquito si es que era de papel pobre tampoco limpiaba nada bien la oleada y pobrecillo que antes dejado va a tener ahora 24 de armadura en lugar de 27 y la q va a hacer menos daño base entre 30 70 venía de hacer entre 45 y 105 pero el escalado de ap pasa del 45 al 60 por ciento esto porque pues bueno los pocos que se quieran montar un galio ap todavía que vaya un poquito mejor porque la verdad que es que no era algo que se viese precisamente y el galio tanque asqueroso que dan ganas de reventar el teclado contra la mesa pues va a estar un poco en el fadete además la ulti de galio ahora va a canalizar un poco más durante 0,25 segundos más para que tengamos más posibilidades de cortársela cuando la utiliza para huir el tiempo total de la última y desde que pulsamos r hasta que caemos y hacemos draca y puñetazo en el suelo va a ser exactamente el mismo vale así que el viaje pues lo van a acelerar un poquito le van a meter ahí va a pasar de yent algo ahí en ave sobre genaro genaro aumenta el daño de la q de mini genaro que hace ahora entre 5 y 125 nada entre 5 y 175 y también aumenta el alcance de la e de mini genaro ya sabéis exacto va a tener 600 de alcance que eso es casi 50 unidades menos que el básico de que el link con kenen pues están ahí bueno aquí lo explican que quieren quieren mejorarla como ap y que venga de quieren que no esté tan cheto pero también que no se pierda que tenga algunas facilidades en boling que tienen aquí pues bien primero la hay que ahora escala el 80% de ap mientras que venía a escalar a 60 la w tensión eléctrica estabilidad que pone rayos a la gente que tenemos cerca los que tenían ahí marca les ponemos otra marca más hacemos bastante daño muy interesante y sobre todo también hace este ataque potenciado cada cuatro ataques básicos que ocurre que ahora la tensión eléctrica se acumula cuando quieren lanza los ataques básicos en lugar de con los efectos de impacto por lo que cuando utilizamos el huracán e impactamos varios objetivos no tenemos varias cargas esto es un deseo bastante tocho al útil al uso del huracán pero tenemos por aquí otra vertiente ahora el daño que hace el ataque potenciado no es entre 40 y el 80 por ciento de la de total sino un valor que va de entre 15 a 35 más después el 60 por ciento de la de bonus más el 30 por ciento de la p como estáis viendo mejoras para que en en ap y que en el huracán un poquito me 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 recles está ahora a pues en un rincón en su casa llorando y diciendo rito porque me habéis hecho esto sobre casi cambio que la gente que no puede ver como buffa hay gente que lo puede ver como en el feo la q va a tener menos daño base antes era entre 70 y 170 pues ahora bien menos en todos los rangos entre 60 y 160 además el escalado va a ser 1 con 1 por el a de bonus mientras que antes era 1 con 2 pero el daño adicional por aislamiento va a ser de un 65 por ciento extra en lugar de un 50 si los pilla aislados más daño si los pilla no aislados y los pilla entre gente pues bastante menos daño no obstante con las reducciones que tiene de daño el incremento de daño que se consigue poniendo a los objetivos aislados es un poquito más o sea 10 15 extra de daño más o menos la ultimate eso sí ahora va a durar más la invisibilidad la invisibilidad al entrar en la maleza va a ser mayor ya no es 2,5 segundos sino tres segundos y la invisibilidad evolucionada dura hasta 1,5 segundos en lugar de hasta 1,25 segundos después de salir de los arbustos con kindred pues bien la pasiva que hace que ahora obtenemos 75 de alcance y 25 de alcance adicional cada tres acumulaciones en lugar de cada cuatro acumulaciones posteriores para las primeras acumulaciones tenemos que conseguir esa para las perdonas para los primeros 75 de alcance tenemos que conseguir esas cuatro cargas pero para los 25 de alcance adicional tenemos que conseguir después cada tres cargas esto intenta que kindred pues al menos pueda aspirar a conseguir una acumulación una mejora de las cargas dos y va muy bien porque cada cuatro la segunda era prácticamente imposible llegar a conseguirla con la w el frenesí del lobo el daño adicional por cada marca es un 1 por ciento de la vida actual del enemigo ante era 0,5 por ciento y la e el daño base aumenta ahora es entre 60 y 140 antes era pues 20 menos entre 40 y 120 un cambio que esperemos que le siente bien a kindred que desde este mini reward pues tampoco se le ha visto mucho tampoco se la veía antes al contrario que reza y que sí parece que bueno poco a poco se está colando un poquito sobre maokai la vida básica se le aumenta vas a hacer 565 antes era 540 y la última a tener más alcance 3000 mientras que antes era 2500 además el enfriamiento se reduce antes era de 327 segundos ahora será entre 120 y 80 segundos moca y desde el rigor que le hicieron pues estaba un poquito de capa caída exceptuando esas cosas que no samalas chunga y fea que se descubrió del moca y su por ap con los pinpollos explosivos yihadistas que revientan pop y bueno ahora por decir pinpollos yihadistas seguro que va a coger y va a decir youtube en tu vídeo no es family friendly muerte y destrucción pero bueno teniendo en cuenta que este mes no como por haber dicho pinpollos yihadistas vamos con popi que la q ahora mete un 8 por ciento de la vida máxima del objetivo mientras que antes era un 7 por ciento reksai la q ahora te permite encadenar mejor hechizo básicamente es una mejora para que sea un poquito más ágil y más fluido jugarla la w tarda lo mismo en salida de la superficie al utilizarlo w o al atacar un objetivo antes había ahí un pequeño bug y el efecto de empuje objetivos secundarios ya nos dura un poco más de lo que debería ahora la ulti escala 1 con 1,85 del daño de adicionales y 185 por ciento mientras que antes era 160 por ciento y ahora la puede enviar como alerta de hud para mostrar el tiempo de enfriamiento o si está lista si no importar si un objetivo marcado está al alcance ahora los aliados ven correctamente la disponibilidad en la interfaz que a veces no se veía si estuviese y ya no se muestran las presas marcadas a los espectadores esto es intentar reducir la cantidad de cosas que se ven en el modo espectador que a veces puede ser un pelín bastante molesto sobre saquete saquete lo están intentando nerfear como of tan bruiser y lo están intentando buffar como asesino o explico el daño base de la que se aumenta antes era entre 5 y 125 ahora entre 50 y 150 y ya no escala 75 por ciento de la de total sino entre 60 y el 120 por ciento de la de adicional es decir de la de bono el daño ya no es mágico sino que es físico e inflige hasta un 50 por ciento de daño adicional en función de la vida que le falte al objetivo ya no inflige entre un 3 y un 8 por ciento de la vida que le falte al objetivo como daño en función del nivel del personaje eso pues lo que hace es que saco se vea más forzado a comprarse de si se compra de va a ser mejor si no se lo compra va a estar un poquillo más flojo de lo que estaba hasta ahora grande el trolazo ahora puedo utilizar la que contra las torres de nuevo y el siguiente ataque después de utilizar la q es más regular sus tiempos y progresa mejor con la velocidad de ataque es decir va a ser una herramienta mejor para resistir el ataque básico la w la curación y la regeneración la aumenta en un 25 por ciento en lugar de en un 20 como hasta ahora y a veces daba un 25 por ciento más de robo de vida y eso era un error con esto lo que van a hacer es que la otra fuente de curación y regeneración pues ya están todas al 25 por ciento este error solucionado ya 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 pues ahora no creo que vaya a volver a los éxitos de torero pero la bloqueo de ataque que tiene en la q ahora se reduce con la velocidad de ataque es decir lo de no poder atacar después de tirar la q si tienes mucha velocidad de ataque apenas lo va a notar harían el feado un poquillo sin intención a salla más de la cuenta y ahora lo han corregido y sobre todo el cambio más importante ok ramón ahora el baile de ramón mientras más velocidad de movimiento tenga más rápido gira o sea si te dedicas a pillar un montón de velocidad de movimiento puedes o entrar en combate sorprendiendo a tus rivales o pulsar con tu 3 y bailar cosa que es mucho mejor después también hay algunas actualizaciones de sonido aris tarichoga se han corregido algunos fallos y vámonos con los objetos la máscara bisal se crea ahora a partir del catalizador con esto quieren que los tanques pues vean esta opción de buildearla como primer objeto y que el catalizador le resulte un objeto atractivo de nuevo a los tanques se hace con catalizador más capa negatron más 1080 de oro 2900 en total ya no da regeneración de vida pero da 350 de vida en lugar de 300 también de 300 de maná y en lugar de 65 da 55 de resistencia mágica también da la pasiva del catalizador que viene muy bien para el sustento la recompensa de la moneda aumenta lo que te dan las moneditas la moneda de oro te da 25 de oro en lugar de 20 y 15 por ciento de maná que te falte en lugar del 8 el medallón de nómada está el imán de la ascensión el ojo de lo así decir los objetos mejorados dan 40 de oro en lugar de 30 por monedita y en lugar del 8 pues igualmente el 15 por ciento del maná que te falten con las moneditas de maná ya hemos adaptable más vida de 300 pasa a 350 convergencia de cg pues tiene este icono que le pega más a lo que es el objeto ahora y en los objetos de jungla ojo cuidado ahora dan más regeneración de maná en la jungla el cuchillo del furtivo espada del acechador y sable de escarabuz es decir el objeto del esmai rojo el objeto del esmai azul y el objeto verde de ponerme a jugarse no obstante en los ecos rúnicos pues la recuperación de maná al activarse ya un 15% en lugar de un 18 del maná que te falte para balancear un poco porque no necesitaría tanta 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 regeneración de maná con el bami ojo que aquí viene lo interesante aquí viene lo interesante va a dar 200 de vida pero va a costar 900 de oro en lugar de 1100 la vida que tenga 80 menos de vida es un golpe tocho pero hace 100% de daño es decir duplica el daño contra objetivos que no sean campeones de tal forma que va a venir mucho mejor para limpiar jungla posible regreso de los tanques a la jungla podría ser pero todavía quedan muchas cosas en el aire encantamiento de la mole de ceniza da menos vida 325 mientras que antes daba 400 y se hace dando con un coste de 2.425 de oro en lugar de 2.625 es decir tiene esos 200 de coste del bami como un coste menor da más vida extra un 20% de vida adicional y la regeneración de maná pues es mayor en consonancia con los otros objetos de la jungla da aquí como dice 1500 de vida adicional es el punto de equilibrio si tenemos más de 1500 de vida bonus vamos a tener más vida extra con este multiplicador de vida adicional así que cuidado porque la mole de ceniza puede convertirse en un objeto muy 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 interesante porque tiene menos coste y una eficiencia en oro que puede llegar a ser mayor ojito sobre la capa de fuego solar pues ahora va a costar lo mismo pero se ajusta la receta ahora se hace con bami un cristal de vida y el chaleco de cadena además de 800 de oro al hacerse con ese cristal de vida en medio al no tener que meterle 1000 de oro sino 800 es un objeto un poquito más flexible el heraldo da 100 de oro ahora la persona que se lo hace en lugar de 25 el modo de juego en rotación la leyenda del rey porro más consejo en pantalla de carga la puntuación de visión ya la toquetea un poquito le han mejorado un botón de campeón aleatorio más bonito diversos fallos que han ido aquí corrigiendo para poder comprar pecho en la selección de campeón a partir de ahora cosa que para el consumismo le tiene bien y la equipe seca telecom y el guarde coma que vamos a tenerlo en el servidor oficial a lo largo de este parche ascender a challenges con los nuevos aspectos o intentarlo poco más por mi parte espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis comentarme qué ha parecido y nos vemos en el siguiente hasta luego